Y autoridades en San Luis, Arizona, han nombrado a un parque local con el nombre de una señora muy especial para la comunidad. Se trata del parque ubicado en las calles San Pedro y Avenida Manuel, el cual fue nombrado como María Alegría. Alegría, el parque Alegría, la señora Alegría ha trabajado y ha ayudado a sus vecinos, de los cuales está muy orgullosa. Más de 200 personas firmaron la petición para hacer la realidad este nuevo nombre. La señora Alegría habló con Telemundo 3 Noticias y nos dice sobre sus próximos planes a realizar. Imagínate, estoy feliz, pero también con ello lleva una responsabilidad muy grande, porque no nomás es decir el parque Alegría, no. Aquí se van a llevar muchas obras, muchas cosas para que los niños se fomente la unión familiar. Y bueno, esto es lo que dice la señora Alegría, tiene planes de organizar un torneo de fútbol conformado por grupos de niños de la comunidad y así fomentar las acciones familiares y locales que mantienen ambientes sanos que tanto necesita la ciudad y el condado.